¡Papá, se acabó en su abrazo! ¿Dónde están los que me van a decir? ¡Dios te bendiga, hermano santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Canta conmigo, oiga! Te doy gracias, Señor, por tenerme así Por la vida que me da, oiga! Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor Por tenerme así Por la vida que me da, oiga! ¡Gloria a Dios! ¡Pagarte no puedo! ¡Vivirá, Señor! ¡Y adoro Jesús! ¡De carita que me da! ¡Pagarte no puedo! ¡Vivirá, Señor! ¡Dígale lo que es 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 lo que me da! ¡No tengo nada, Señor! ¡Solamente mi ser! ¡Tómalo, por favor! ¡Como crezca de amor! ¡No tengo nada, Señor! ¡Solamente mi ser! ¡Tómalo, por favor! ¡Como crezca de amor! Y en su nombre, Dios mío, la gracia se ha dado a ti Porque grandes están tus maravillas, grandes están tus sobras Por eso ya te amo, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Oiga Pero gracias Señor por quererme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por quererme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagar yo no puedo, mi vida Señor Y amo lo que soy, de la vida que me das Pagar yo no puedo, mi vida Señor Y amo lo que soy, de la vida que me das No tengo nada Señor, solamente mi ser Tómalo por favor, como plena de amor No tengo nada Señor, no tengo nada Señor No tengo nada Señor, solamente mi ser Y amo lo que soy, de la vida que me das La gloria a Dios Sé que hay luchas, no voy a decir que no hay luchas Yo 26 años de ministerio, hay luchas Pero las luchas pasan No hay que contar derrota, no hay que contar derrota Hay que contar victoria A su nombre, ser fiel hasta la muerte Acuérdense que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos Los cobardes no, los que son medio cristianos Eso no, eso aparece en saber donde Pero solo los valientes van a llegar A ganar la corona de la vida Los que no me conocen Soy el hermano cantante Rudy Israel López y López Vengo de Iglesia Misión del Príncipe de Paz Vengo de la zona 7 de la ciudad capital de Guatemala Estoy con todo mi corazón con ustedes A su nombre Gloria a Jesús Vamos a seguir cantando Hay un canto Dice Oh mi Señor Ayúdame Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ose pedazo Che Que vergüenza A ver Una, dos, tres Oh mi Señor Yo quiero ser A ver Ahora solo nosotros Ahora solo nosotros Ahora solo nosotros Uno, dos, tres Oh mi Señor Ayúdame Ayúdame Yo quiero ser Tu siervo fiel Lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos No, dos, tres Cuentamos, tres Cuentamos, tres Vas a ver Vas a ver Y no, dos, tres No, dos, tres O, dos, tres A ver Ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Ayúdame, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Ayúdame, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En medio de la lucha, en medio de la prueba Digga, 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 digga Levante tu vas, levante tu vas En medio de la lucha, en medio de la prueba Nunca me dejes, oh mi Señor, oh mi Señor, ayúdame, no quiero ser tu siervo fiel, oh mi Señor. Diga, ayúdame, no quiero ser tu siervo fiel, oh mi Señor, oh mi Señor, ayúdame, no quiero ser tu siervo fiel. Hoy se aliveta el siervo a Dios Toca, toca, toca Hoy se aliveta Oiga Hoy se aliveta Diga Ayúdame Yo quiero ser Un siervo que quise Hoy se aliveta Ayúdame Yo quiero ser Un siervo que quise En medio de la lucha En medio de la suelta Nunca me deje Oh, dice yo En medio de la lucha En medio de la suelta Nunca me deje Oh, dice yo Oh, dice yo Ayúdame Ayúdame Yo quiero ser Oh, dice yo Ayúdame Yo quiero ser Un siervo que quise Levanta tu mano Si todos ¡Levanta tu mano! ¡Dia, venga! ¡Vámonos! Oh, mi Señor Ayúdame Yo quiero ser Tu siervo fiel La última vez Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tus ciegos fieles. Padre, acuérdate de todo tu pueblo, mi oración ya se hace, mi clamor ya se hace. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta tu mano, diga gloria a Dios! ¡Levanta tu mano, diga gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí, diga conmigo! Oh, mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel. Amén. Cuando te llegue la lucha, no te vayas de tu iglesia. Cuando te lleguen los problemas, no te vayas de tu iglesia. Cuando te llegue la humillación, no te vayas de tu iglesia. Sed como Job. Job, Job cuando llegó la lucha, Job cuando llegó la prueba, nunca pecó con sus labios. ¿Alguien puede decir amén? En la misma nota la, por favor. Job nunca pecó, hasta la mujer de Job le dijo, Job levántate. Hasta donde estás con yaca, mire hasta donde estás, estás puro ayote pudrido. ¿Por qué no te levantas a maldecir a tu Dios? ¿Qué dijo Job? ¡No! Te amo papito. A ver, levante tu mano, levante tu mano, diga conmigo. Te amo papá. Más, 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 más. Levante tu mano, levante tu mano y confiéselo. Te amo papá. Yo estoy viendo tu lágrima, dice Dios. Aquí no has venido por casualidad. Aquí no estás porque tenías tiempo. Aquí venís con un hambre sediente de mí. Y aprovecha lo que te quiero dar. Eso, levante tu voz, levante tu voz, levante tu voz. Así hay cumbia. Mi corazón te quiere expresar. ¿Cómo dice? Lo que yo siento aquí en mi ser. Un alabanza de adoración. Es lo que canto para ti, Señor. Chigú, 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 hermano. Chigú, chigú, chigú... ¡Valá, valá! Mi corazón quiere cruzar Lo que yo pienso es feliz Una la paz, adoración Es lo que canto Mi corazón quiere cruzar Lo que yo siento aquí en mi voz Una la paz, adoración Es lo que canto para mi corazón Bueno, chalo, 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 chalo Díala Mi salvador Oye, ¿qué le pico? Mi corazón quiere cruzar Díala Mi salve Mi pullar Mi reba y ya calla Díala la ya canta Díala la yeah ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!